El día de hoy la fiscal Nora Córdoba anunció que piensa allanar Palacio de Gobierno. Es increíble el descaro de esta fiscal. A pesar que se ha evidenciado todas las pruebas de que ella, durante la segunda vuelta, estuvo abiertamente en contra de Pedro Castillo, y que no es la persona indicada para llevar a cabo la investigación del caso Petro Perú, ella no piensa renunciar. No solamente no piensa renunciar, sino que de forma descarada, descarada, amenaza con allanar Palacio de Gobierno. Es decir, una fujimorista infiltrada quiere llevar a cabo la investigación del caso Petro Perú, donde se denuncia un presunto acto de corrupción. Y digo fujimorista declarada porque ella es eso. Una cosa es no haber votado por Pedro Castillo en la segunda vuelta, haber criticado sus propuestas, sus ideas, su plan de gobierno, y otra cosa es repetir la basura que difundía los medios de comunicación. Apoyar las marchas de la derecha, donde acusaban de terrorista a Castillo y a los militantes perolibres. La fiscal del Noracordo hacía todo eso. Publicaba en Facebook una serie de mensajes diciendo que el Perú tenía que defenderse del terrorismo, del comunismo. Es decir, todas las mentiras difundidas por la gran prensa que era aliada abiertamente de Keiko Fujimori. Por eso digo que esta fiscal es una fujimorista infiltrada y es absurdo que una fiscal abiertamente enemiga de Pedro Castillo quiere investigar el caso Petro Perú. No solamente no tiene imparcialidad, sino porque si tú tienes una simpatía por el fujimorismo, significa que en el fondo simpatizas con la líder de una organización criminal, que simpatizas con una lideresa que la hago activo, hasta acusada de la hago activo Keiko Fujimori. Es decir, votaste por la candidata de la corrupción, votaste por la heredera de la dictadura y lo peor de todo, que ahora como fiscal dice que quiere investigar un presunto acto de corrupción, lo cual es absurdo, ¿no? Si la fiscal llega a cumplir su amenaza y decide allanar palacio de gobierno, Pedro Castillo no la debería dejar entrar, porque el presidente debería pedir que saquen a esa fiscal. Hasta que no saquen a esa fiscal, no debería dejar que Nora Córdoba entre al palacio de gobierno. Se debe investigar lo que pasó en Petro Perú. Es una denuncia seria. Pero, esta fiscal no es la indicada para llevar a cabo ese caso. Bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esto. Le pedí que comenten el video, que le den like y se suscriban al canal.